Bueno, ya estamos de vuelta en Francamente. Continuamos. Kenia Velázquez, sus invitados de este día. Pues sí, nos acompaña Luis Ángel Saldaña, productor, y Marcelo Castillo, que eres el director. No, al redactor es el director y tú el productor del documental Sangre de mi Tierra, que es uno de estos trabajos que participa en la sección de identidad y pertenencia del Festival de Cine de Guanajuato. Bienvenidos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Venimos de la Universidad Tecnológica Suroeste de Guanajuato, Utsua, y ubicada en Valle de Santiago. En esta ocasión estamos participando en el concurso de identidad y pertenencia del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ustedes, en la universidad no hay carrera de comunicación o algo similar. ¿Qué están estudiando? Bueno, estamos estudiando la carrera de negocios y gestión empresarial. En la carrera llevamos algunas materias afines a audio y video, y es por eso que nos nace esta curiosidad por querer participar en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. ¿Han venido como espectadores al festival? Anteriormente, bueno, el año pasado, en la edición pasada, participamos con otro documental. Ah, bueno, ya son veteranos. Anteriormente, pues conocíamos el festival, pero no estábamos como tan familiarizados con el tema del cine. Entonces, el año pasado tuvimos la oportunidad de ser finalistas también en esta misma categoría, con otro documental llamado La Música desde un Rincón, y ahora volvemos con este documental, Sangre de mi Tierra, con el cual pretendemos contar una historia del municipio de Penham. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué deciden participar otra vez? ¿Qué fue lo que les gustó de la primera experiencia? Pues creo que las vivencias al compartir con esta gente, que no son actores, por supuesto, son gente normal como nosotros, contar sus historias, que la gente le llame la atención, que a nosotros nos inspira contar estas historias, creo que eso es lo principal. Eso fue lo que nos animó a regresar, a participar en el festival. Pero aparte, reciben asesoría y capacitación por parte del festival, ¿verdad? O sea, hoy harán un mejor trabajo que el año pasado, quizás. Así es. Entonces, pues el festival en esta categoría nos imparte diversos talleres, enfocándonos ya más al tema de cine, talleres como cámaras, iluminación, edición de audio, de videos, y con los cuales, pues, nos implantan estos conocimientos que nos harán, pues, obtener un trabajo de mayor calidad y más profesional. Y ahora, ¿qué esperan mejorar o qué dijeron? Bueno, ahora, ¿nuestra propuesta va a ser mejor? ¿De qué manera? Bueno, este, la ocasión pasada, pues, ahora sí que éramos un poco más inexpertos en el tema de cine. ¿Llegaron a la final? Sí. De hecho, fuimos ganadores del primer lugar de esta categoría. Nos llevamos el primer lugar. Sí, y ahora, pues, en la ocasión pasada, pues, ahora lo que aprendemos es mejorar como, pues, la calidad de imagen del documental, ya que la vez pasada, pues, a pesar de que, pues, era una muy, muy buena historia, pues, en calidad andábamos, pues, un poquito deficientes por la misma razón de que... Visualmente. Pues, pues, éramos, éramos como 15 principiantes en esto del cine y ahora queremos proyectar un trabajo de mayor calidad en todos los aspectos. ¿De qué trata Sangre de mi Tierra? Bueno, Sangre de mi Tierra habla de una comunidad de Pénjamo, Magallanes. Son unos señores que se dedican a hacer tequila de manera artesanal. Nos vamos a basar en el señor Benjamín, es un señor de 79 años que nos va a platicar cómo ha sido su vida, cómo ha transcurrido todo esto. Este, la historia de él nos interesó, ya que él tiene una manera de pensar que tal vez muchos mexicanos no la tenemos. Las ganas de salir adelante, de luchar, el orgullo por su tierra, este, nos interesó mucho. Él fue huérfano desde corta edad, este, fue creado por sus abuelos. Entonces, creo que es una buena historia para dar a conocer a todo México, incluso internacionalmente. ¿Ustedes son originarios de Pénjamo, alguno? Yo soy de Valle de Santiago. Y yo soy de Cuéramano. Ah, muy bien. Pero fueron hasta Pénjamo porque ahí estaba la historia. Sí, así es. De hecho, la ocasión pasada, nuestra historia, pues, era enfocada en una comunidad de Valle de Santiago, una comunidad de Rincón de Parangueo, y pues ahora nos interesó, bueno, conocimos la historia de este señor, Benjamín, y pues decidimos lanzarnos hasta donde estuviera la historia para poder contarla. Oye, pero hay ya una exigencia, digamos, con identidad y pertenencia, porque les ha ido muy bien a otros compañeros de ustedes que participaron, porque han tenido presencia en festivales importantes. ¿Eso los reta? Así es. Pues el festival, pues, ya tiene un prestigio, un prestigio que, pues, que sacar adelante, y así que, pues, el compromiso es con nosotros mismos de seguir manteniendo ese prestigio que el festival nos confía al realizar nuestros documentales, y pues, al mismo tiempo, a darnos a conocer posterior al festival de una manera ya más internacional. Y bueno, aparte, Sara, les exige. Así es. Bueno, y la UTSO, en este caso, su universidad, ¿está apoyando de alguna manera? Sí, de hecho, este, la escuela siempre nos ha apoyado en este tipo de proyectos. El año pasado éramos nuevos, era como algo nuevo en la escuela, pero aún así nos apoyaron. Esta vez también nos está apoyando de una manera, este, pues, muy interesante, podría decirse. La escuela está, estábamos trabajando todos en conjunto, ya no somos solo el equipo de rodaje, sino que ya la escuela está trabajando junto con nosotros. ¿Les prestan equipo para estar produciendo, postproduciendo? Sí, sí, el equipo es de la escuela, editamos también, pues, ahora sí que tenemos un espacio ahí en la escuela donde hacemos todos nuestros trabajos, toda la edición. O sea, va de por medio también el nombre de la UTSO en esta participación. Muy bien. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cuándo hay que entregar? ¿Cuándo hay que tener todo terminado? ¿Cuándo exhiben? Bueno, pues, tenemos como alrededor de un mes y medio para el rodaje del documental. Posteriormente, pues, viene la postproducción para aproximadamente a los principios del mes de julio. Se entrega ya los documentales terminados y, pues, el festival arranca el 22 de julio en esta edición. Son alrededor de cinco días en San Miguel de Allende y en cinco días en Guanajuato. Y, pues, es la duración del festival. Suerte que tienen el guión, nada más. Ahora estamos, está planeando, nada más estamos adquiriendo conocimientos por parte del festival. Estamos asistiendo a los talleres. Así es. ¿Quién les ha impartido talleres en esta ocasión? Este, el fin de semana fuimos a la Ciudad de México. Este, nos impartió Sandra, se llama, es una fotógrafa muy importante que ha participado en muchos documentales, muchas producciones. Ella nos impartió el taller de fotografía e iluminación. Y Carlos Hagerman, que ha sido también un muy buen director. ¿Quién, perdón? Carlos Hagerman, este, director de documentales también. ¿Qué le dirían a otras personas que quisieran incursionar y participar, incluso sin ser estudiantes de carreras afines al cine, a la comunicación, etcétera? Bueno, pues, en esta ocasión, por ejemplo, el festival, pues, es una gran oportunidad, una buena plataforma para jóvenes que quieran incursionar. En este ámbito del cine, el festival, pues, brinda esta gran oportunidad, que es la, bueno, ofrece dos categorías. Una que es identidad y pertenencia, que es en la que nosotros estamos participando. Y la otra que es el rally universitario. Pues, independientemente de que sus carreras no sean afines a este ámbito del cine, pues, que se brinda la oportunidad de conocer más acerca de cine, conocer más acerca de, pues, qué es lo que está pasando en su estado, que en este caso, pues, es nuestro estado de Guanajuato. Y, pues, en sí, pues, que si no se animan, pues, nunca van a saber qué es realizar cine. ¿Ustedes están obteniendo herramientas incluso para sus objetivos profesionales con esto? Pues, sí. O ya están considerando dedicarse al cine. Es un negocio. Sí, pues, la vida da muchas vueltas. Es una gran oportunidad esta que estamos obteniendo de entrarnos en el ámbito del cine. Aún no estamos como que, pues, 100% seguros de que en un futuro nos podamos dedicar a ser cineastas, pero, pues, es una gran oportunidad de conocer este ámbito. Muy bien, pues, muchas felicidades. Ya veremos sangre de mi tierra. Sí, por lo menos que vengan a visitarnos. No, y completo después de estar en el GIF. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene gracias. Gracias, hasta mañana. Por acá nos vemos mañana. Continúo, vamos a hablar de justicia alternativa, una nueva modalidad para tratar de evitar la confrontación en tribunales mediante mecanismos como la conciliación, los acuerdos, el diálogo. Después de la pausa.